Hola! No, es que no tienes miedo Mía, Mía Venga aquí Mía Mía, ven para aquí No te gusta mi traje No te gusta Venga aquí Mía Mía, no te tienes miedo Mía, mía Venga aquí Mía Venga aquí Mía ¿Le puedo dar una chucha? Sí Voy a ver si ¿Qué pasa, guapa? Guapa Mía Mira Mía lo que teức λλáfico Nirops Vamos bien, vamos. Vamos a pesarnos la bala. ¿Qué? La otra. Y la otra. Vamos, no te preocupes. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Muy bien. 37.4. No, no. ¿Por qué te vires tanto miedo, miren? ¿Por qué te vires tanto miedo, miren? Ay, qué susto, pero cómo eres tú tan guapa, ¿eh? Cómo eres tú tan bonita, Hermia, ¿qué tal se encuentra? Bien. Mira, ¿habéis visto vómitos, diarrea? No, nada. Nada, nada, ¿verdad? Eso no está empezando con su pelo. Con el pelo, ¿verdad? Está marchadita. Ya lo he visto. Oye, qué miedo. No. ¿Vale pita? ¿Vale pita? ¿Vale? Muy bien. Muy bien, corazón y corazón. Muy bien, preciosa. Muy bien, chica. Muy buena, ¿verdad? Sí. La exploración general es muy buena. Corazón, pulmones, mucosas, dientes, nuestros linfáticos no tienen dolor. Muy bien. Ay, la pata arriba, ¿no? No, 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 no. No, no, no.